Pienso que no siendo parecido no volveré más Y me pintamos la mano loca de azul Volaré, oh, oh, me cantaré, oh, oh, oh De blu, de pintor de blu Frenicé, listaré de azul Enad es una chica que es peruana no solamente de sangre sino de corazón Su papá es peruano, su mamá es argentina, ella vive en Israel Su talento y energía se desborda cada vez que pisa un escenario Su nombre es Enad Eshmal Su talento y energía se desborda cada vez que pisa un escenario Su talento y el y toda la energía, toda la energía y toda la adrenalina empieza a salir y yo ya estoy empezando a hablar como el abuelo.